En el Museo Casa Natal del Padre de la Patria se entregaron los Premios Provinciales de Cultura 2018 y la distinción Víctor Montero a destacados artistas e intelectuales granmenses. En la ceremonia la Dirección Provincial de Cultura reconoció a Pedro Alarcón y José Antonio Matilla en los apartados Música y Patrimonio Cultural. Juventina Soler mereció el galardón en literatura. Mientras Ludín Fonseca, María de los Ángeles Aguilar, Ali Agni Stamayo, Marilín Infante y Elena Vila obtuvieron honores en investigaciones, enseñanza artística, cultura comunitaria, televisión e instructores de arte. Las categorías Artes Escénicas, Sistema de Bibliotecas, Radio y Periodismo Cultural premiaron a Teófila C, a Fernando Muñoz, Migdalia Mendoza y a Aquelín Pérez. La distinción Víctor Montero por la obra de toda la vida que recuerda al notable pedagogo granmense, estudioso del pensamiento martiano, se otorgó esta vez al Máster en Ciencias, Arqueólogo e Investigador, José Manuel Llero Masdeu. A Juan González Fife, dramaturgo, director y actor de teatro callejero andante. Al multipremiado y reconocido poeta intelectual Luis Carlos Suárez. Y a Magari Sosorio, educadora con una labor excepcional en la promoción de la vida y obra de José Martín. Cerca de un centenar de artistas, investigadores, especialistas y museólogos granmenses han recibido hasta la fecha los máximos reconocimientos del sector cultural. La entrega de los premios tiene lugar cada año previo al Día del Trabajador de la Cultura y honra a quienes se destacan notablemente en su desempeño en favor del arte cubano. Jaqueline Pérez, en directo.